Ecuador es uno de los pocos países del mundo que no tiene un servicio postal. Es una realidad que incluso causa extrañeza a nivel internacional. El periódico inglés The Economist recientemente hizo una publicación al respecto. Un artículo titulado, Sin servicio postal, los ecuatorianos recurren a mulas humanas para enviar mercancías por correo en aviones desde Estados Unidos. El medio se refiere a esto. La alternativa más simple y económica que encontraron los ecuatorianos para poder hacer sus compras en el extranjero y recibir las entregas en sus manos. Esto tras quedarse sin el servicio que ofertaba el Estado. Pues a través de un decreto ejecutivo en mayo de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno dispuso la liquidación de correos del Ecuador. En vez de nosotros tener nuestra propia mensajería, tenemos que pedir de otras partes para... Sea en comienda que le llamamos o sea en paquete. Para entonces se dijo que más de un millón de paquetes se habían quedado rezagados. Dentro de las instalaciones de correos del Ecuador, espacios que aún lucen abandonados. Las quejas por esos paquetes que no han llegado persisten. El usuario de Twitter, Eduardo Vargas, por ejemplo, sigue esperando un libro que le enviaron desde Perú hace dos años. Al igual que Fito Banegas, quien también asegura tener cosas represadas en las bodegas que ni siquiera se han encontrado. A Nico Tamariz, en cambio, no le llega un paquete desde hace más de cinco años. La creación el año anterior con otro decreto ejecutivo de una nueva empresa. Servicios Postales del Ecuador, que a su vez contrató una firma colombiana para la entrega de esas encomiendas, no ha resuelto el problema. Lo que aumenta la desconfianza en los ecuatorianos, que prefirieron optar por el servicio informal, aunque no ofrezca garantías. Como bien advierte Marcelo Arteaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería. Hace algunos años se puso una tasa de 42 dólares, también conocida como 4x4, con la intención de frenar la importación de compras por Internet. Sin embargo, tuvo un efecto contrario, por decirlo así, porque se volvió muy común que personas naturales ofrezcan el servicio, pero sin ningún tipo de respaldo. En el país cada vez son más también las empresas que ofrecen el servicio de curir, y que operan en dependencias físicas, páginas web y hasta app. La informalidad de alguna manera ha ido migrando hacia un canal más formal. Se genera también la capacidad de poder ofrecer mejores fletes de exportación, tener mayor cantidad de empresas, pymes, que puedan exportar sus productos con tarifas accesibles. Ecuador integra la Unión Postal Universal, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que por su convención obliga a todos sus miembros a facilitar el envío de correo internacional. De ahí la razón de la existencia de servicios postales del Ecuador, que actualmente cuenta con 84 empleados y 24 vehículos, y que hace poco más de 15 días arrancó con el envío internacional de paquetería, para que los ciudadanos puedan enviar cartas, documentos y paquetes a 18 países en una primera fase. Pronto espera ampliarse. Las tarifas van desde 2 dólares con 10 centavos a 55 dólares el servicio básico. Luisa María Heredia, 24 horas.